Historia Son las pérdidas en un mar inmenso de anécdotas Son las pérdidas que no tuvieron un muy buen final La vida no siempre te da una segunda oportunidad Llego a casa para ser precisos a mi cuarto fastidiado del trabajo Vuelvo en sí de lo rutinario Me quejó porque un pendejo me miraba feo Y mi crush me dijo que era un mujeriego Me bajoneo por ansiedad o a lo pendejo Porque hay cosas que si duelen y de plano no tienen remedio Como historias que se pierden en la nada Y que hoy yo vengo con ayuda de ustedes para contarlas Historias perdidas en un mar inmenso de anécdotas Si te contaras, si lo vivieras y tan solo entendieras Historias perdidas que no tuvieron un muy buen final La vida no siempre te da una segunda oportunidad Él es Cristian, un chico de barrio Violencia y drogas, malas amistades, malos pasos Dicen que lo tienen ubicado Pues claro, mira a tu alrededor cualquiera puede ser el zar Viñas a diario, huele a plomo el vecindario La muerte ya es normal pues ellos mismos la llamaron Varios acabaron en prisión, otros en el panteón Menos mal este loquito la libró Ahora vive más tranquilo, se salió de ese camino Y él puede encontrar lo que ya no pudieron Con sus amigos fue violento Cómo bailar es cago en secta core Pero este cabrón cambió y ahora se llama Cristian Roder Que ya salen con su familia iban a una fiesta Un día cualquiera ocho días antes de que fuera el cumpleaños de su princesa Cinco primaveras que no pudo ver Pues la carretera le jugó una puta broma cruel Iban bien pero no se, derraparon se voltearon Y antes de la noche cera había perdido la vida a su bebé Le crecieron unas muy bonitas alas Pero apuesto todo a que no era tiempo de utilizarlas Nada como ver arder el mundo Tranquilo en casita mirándote ver Nada como amanecer Respirar y envejecer Créeme no te quita nada perdonar Nada como ver arder el mundo Tranquilo en casita mirándote ver Nada como amanecer Respirar y envejecer Créeme no te quita nada perdonar y agradecer Sabes que ahora mismo hay gente muriendo allá afuera verdad Accidentes, robos, asesinatos, violaciones Y uno quejándose por cosas insignificantes A veces nosotros mismos buscamos que nos pasen cosas malas Pero muchas veces más nos toca en mal lugar Una mala hora Un mal momento Historias perdidas en un mar inmenso de anécdotas Si te contarás y lo divieras y tan solo entendieras Historias perdidas que no tuvieron un muy buen final La vida no siempre te da una segunda oportunidad Aprovecha y valora lo que quieres Que la felicidad no solo existen los billetes Esta vez te traje dos historias diferentes Para que recapacites cuando pienses que una realidad tuviste No estés triste que hay cosas peores Te lo aseguro si no lo crees Pregúntale a quien creas conocer y verás detrás de él o ella Pero nunca entenderás el dolor de la historia que se cuenta Nada como poder arder el mundo Tranquilo en casita mirándote ver Nada como amanecer Respirar y envejecer Créeme no te quita nada Perdonar y agradecer Nada como poder arder el mundo Tranquilo en casita mirándote ver Nada como amanecer Respirar y envejecer Créeme no te quita nada Perdonar y agradecer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!